Con la presencia de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, habitantes de la vereda del Peñón y funcionarios de la Administración Municipal, se desarrolló una reunión más de la Mesa Municipal de Minería, donde se trataron diferentes temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, la Agencia Nacional Minera, representantes de la comunidad, la empresa Comín, defensores del territorio y la Administración Municipal, asistieron a la mesa de trabajo realizada en el despacho municipal. La reunión estuvo presidida por el mandatario municipal Luis Roberto González y en ella se trataron temas relacionados con el medio ambiente y el cumplimiento de los compromisos establecidos desde fechas anteriores en las veredas de San Miguel y el Peñón. Los asistentes a la reunión acordaron varias visitas que serán programadas para los próximos días. En ellas se hará la verificación de los compromisos.